Conoce el drama bélico que dura menos dos horas y bate récords en Netflix. Te contamos todo acerca del mensaje de amor que Alejandro Sanz dejó a Shakira por su cumpleaños. Se sabe que luego de las bodas en las cuales Jennifer López y Ben Affleck dieron el sí, llegaron algunos problemas. A lo largo del tiempo Shakira ha tenido diferentes parejas que la han inspirado a escribir sobre el amor y el desamor. Te contamos de quiénes se tratan.